Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso aún reaccionando más Donde hoy vamos a reaccionar al nuevo Operador Flores Nuevo Operador Argentino de esta Operación Crimson Haste Que vendrá este 16 de Marzo Que por cierto, ya lo he puesto en comunidad, volveré a hacer directos el 16 de Marzo A partir del 16 de Marzo haré directos prácticamente llegar yo Así que tú, amigo que me estás viendo, deja el like, suscríbete al canal Si te mola mi contenido, si te gusta, mi manera de ser Y ahora sí que sí, vamos A ver, reaccionando, lógicamente tenéis el vídeo original abajo en la descripción No me voy a entender más, vamos a ver el vídeo Let's fucking go, vamos allá Vamos a ver qué tal gente, let's go, vamos allá Y vamos a ver lo que se puede llegar a hacer con este personaje Bueno, de locos, bueno, 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 de locos A ver, bueno, para la gente que no haya entendido esto Para la gente que no sepa lo que es el dron de flores Es un dron teledirigido que tiene un C4, ¿vale? Básicamente tiene un C4 el dron y actúa como un C4 Es un operador que está, digamos, bastante, bastante fuerte Y sinceramente yo ya lo he comentado Para mí habría que hacerle un nerfeo Que sería en este caso quitarle un dron a día de hoy Que tiene cuatro, yo se lo bajaría tres Más que nada porque básicamente son cuatro drones Son cuatro C4 que se pueden romper Por supuesto, pero se pueden hacer cosas como la que habéis visto Al principio del vídeo Y me parece una auténtica locura, quiero decir Es una auténtica locura, es un operador que sinceramente está súper fuerte Y esto es lo que se puede hacer con él, ¿no? Que como digo, la verdad, lo hace tan especial, ¿no? No sé, me parece una tremenda locura esto, la verdad Me parece una tremenda locura, gente Es de locos La verdad que el personaje es de locos Me parece un operador muy bueno Que sinceramente yo, como digo Habría que nerfearle un poco, ¿vale? Como digo, más que nada Porque son cuatro drones y son cuatro C4 Entonces, claro, es lo que te digo La verdad que se complica un poco Estamos viendo aquí a Jager, que Jager es una persona muy, pero que muy buena Quiero decir, es un jugador muy bueno Y la verdad que lo vemos aquí secarse un poquito lo que llega a ser el nardo, ¿no? Con Kali, la verdad Pero bueno, hablando un poco del personaje Me parece un operador muy chido Me parece un operador que está bastante, bastante fuerte Pero vamos a ver cómo entra este 16 de marzo Y cómo lo coge, por así decirlo La gente cómo lo selecciona y además cómo lo utilizan ¿Vale? Pero como digo, yo pienso que va a ser un operador muy fuerte Que se va a utilizar muchísimo Ya sabes que en los comentarios se agradece todo tipo de opinión ¿No? Más que nada Así que nada, tío Me parece una auténtica locura, Flores, de verdad Y como digo, no sé Me parece muy bueno Vamos a ver en este caso Está en el mapa de café Café de Tujeski, ¿vale? Vamos a ver La verdad que no es malo, Jager, ¿eh? Qué buena, es bueno, es bueno La verdad que es bueno, Jager, tío Es una persona bastante, bastante buena Vamos a ver qué tal aquí Ok Vale Bonito que hay cuatro personas Ah, no, son tres personas en el balcón Bueno, impresionante Buen... ¡Ay! La ha matado Buena, buena Se los ha hecho a los dos Qué buena el Katkan, tú Valentino Qué grande, Valentino Sí, señor A ver Uf Vale Ah, esta Lo ha hecho con caramelo Qué grande, tú Eso lo hicimos en un día, tío A ver Bonito Ok Lo están a ped... Vamos, lo están tirando de todo a Jager, es de locos, eh Buena ¿Qué? Se la saca, eh Esa caramelo detrás, tú Bueno, impresionante De locos, tú Qué buena, tío A ver Se la hacen, ¿no? Sí, bueno Lo digo ya, se la hacen, vale Qué buena Qué buena, tío Es bueno Jager, tío Me parece un jugador bastante, bastante bueno, la verdad Juega bastante a R6, sí Aunque soy un princess que no juega bastante a R6 Y la verdad que es un jugador Bastante, bastante bueno, como digo No me digas que se come la Climor, eh Se come la Climor, no puede ser, eh No Uy 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 No Efe, tío No Se come la Climor Dime que No puede ser No puede ser ¿Cómo no lo mata? ¿Cómo no lo está matando? Hay que ser suscrito una persona Gracias por suscribirte No tengo la alerta Pero gracias, amigo Como ha hecho esa persona Que no sé quién es O podéis suscribir a todo el mundo La verdad que se agradece muchísimo ¡Otro más! ¡Dios! Joder, qué gusto Me cago en la hostia Estar grabando Y gente suscribiéndose de fondo Nice Y otro, tío Energía Joder La madre que me parió Joder, así de agosto, gente Y otro Dios santísimo Impresionante, tío Bueno, esto es un bug Que hay en el mapa de frontera Que por cierto Esta pared Ya la han chapado Porque no lo sé Y otro, tío ¿Qué os ha parecido flores? ¿Qué os parece flores? Así como primer personaje Con personaje en sí A mí me parece un operador Como digo Bastante, bastante bueno Diferente y divertido Esa es la palabra, ¿no? Así que la verdad Que no me puedo quejar De todos los personajes Bueno, del personaje Que han metido Para que Ninson Haste Porque tiene todo Es divertido Es diferente Es bueno La verdad que tiene todo, ¿no? Y es un operador Muy, pero que muy bueno Como digo, la verdad Así que está Bastante, bastante nice Vamos a ir a Castle Bonito En el nuevo mapa De frontera de Locos Vale Me gusta Vamos, amigo Toma Qué buena, tío Me gusta Me gusta como digo Me gusta como juega Jager, tío Juega bastante, bastante bien La verdad Toma Venga, cuchilla Venga, por listo Esto básicamente Es de los días Que nos dejaron jugar El tema de los TTS ¿Vale? Nos dejaron unos TTS Para probar todo Y la verdad Que está súper bien Y aquí pues Jager Como todo el mundo Básicamente grabó Pues todos sus clips Y demás Todos sus vídeos Que como digo Muchos de vosotros Me habéis dicho Pablo, has aparecido El vídeo de Bikini Ya lo sé, amigos Sé que realmente Bikini no puedo jugar Con más gente Porque tampoco Éramos muchos Muchos jugando Cada día, ¿no? Entonces la verdad Que se complicaba ¿Esto qué es, tío? No para de suscribirse A la gente ¿Esto qué es? Esto todo Bueno, y una persona Que se ha hecho miembro Bueno, impresionante De locos Bueno, ya estaría por aquí, gente He tenido que parar la grabación Más que nada Porque literalmente Como bien habéis escuchado antes Durante prácticamente todo el vídeo Se estaba suscribiendo gente O estaba saltando La alerta De gente suscribiéndose Y gente Haciéndose miembro Por un momento Me pensaba que estaba en directo Y no estaba en directo Y por un momento Me pensaba que me estaban gastando Una broma o algo Pero no Mi hermano no ha tocado nada Sigue estando todo como siempre Pero no sé Y parece ser que se ha bugueado o algo El tema de las alertas Porque es que nadie Ha tocado nada Sin exagerar Se han suscrito Más de 100 personas Y se habían hecho miembros 6, 7, 8 personas Esto es de locos Simplemente se habrá bugueado Quiero decir No me sube el contador No me sube el contador De suscriptores Ni nada Así que se habrá bugueado Y ya está Pero por un momento Me he puesto muy nervioso Porque no sé Lo que estaba pasando No prosigamos No pasa nada Venga va Vamos a ver que tal Let's go Lo peor de todo Es que los nombres De la persona Que se estaba suscribiendo No eran bots Quiero decir No sé Eran personas normales Entonces no sé La verdad que Es bastante raro Pero bueno Prosigamos Vamos a ver que tal Gente Let's go Toma Bonito la verdad Let's go Vamos a ver que tal Tú Buena Eso es Bonito 3 para 1 Me gusta Más de frontera Todo el rato A ver Es lo que os he dicho Básicamente Todo esto Desde el TTS Que estuvimos jugando Nosotros en su día Que buena Y de ahí habrá sacado Todos los clips Vaya Pero bueno Así que eso La verdad que he tenido Una rayada Una rayada importante Gente Pero bueno Simplemente eso Por un momento me pensaba Que yo que sé Alguien pues me había hecho Spam de algún Prototipo No lo sé Pero no no Parece ser que simplemente Se habría Bugueado eso Y ya está No es Es Lo que pienso Básicamente Así que nada Vamos a ver que tal Gente Vamos a ver que tal Bonito Buena Nice Perfecto Vamos a ver Buena No A saber este warding Buena Si le complica Un poco Buena Eso es Nice El de fusil Que buena Si señor A pipa y todo Va He sobrado A los niveles De sobradura Bueno Impresionante Mira 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 Toma Venga Bueno Impresionante Lo peor es que no la ha matado Y no sé ni como Tu Lama A saber Se complica Se complica Buena Que buena Si señor Nice Uy Va Perfecto Me gusta Buena Eso es Que buena Si señor A ver y como último clip No es este Vale vale Es que ahora estoy Torballado Gente No sé si lo que me acaba de pasar Es verdad Es mentira Pero estoy Torballado Tío Pero bueno Supongo que será mentira Básicamente supongo que se habrá bogeado a cualquier alerta o lo que sea Pero no sé Así que nada gente Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Un placer Y nos vemos Como digo mañana Con más y mejor Chao